Se iba a llamar La Noche Hace Milagros. Una noche, Milagro y yo fuimos a la casa de Tommy García a decirle que, nada, que esta situación, que queremos hacer un programa de televisión, y él dijo el nombre. Ah, pero eso es algo Chevronite. Digo, ese es el nombre. Y ahí surgió el nombre Chevronite. Teníamos esas dos opciones. Chevronite era un nombre que Tommy García había propuesto para un programa que quería hacer conmigo. Entonces yo llamé a Tommy y le dije, Tommy, tú me regalas el nombre de Chevronite. Me dijo, pero por supuesto, Milagrito, tú eres loca. Claro que ese nombre es tuyo. Y así, por votación, escogimos Chevronite. Noches de ilusión, de sensaciones de color, De sonrisas, de canciones, noches llenas de sabor. Chevronite fue todo lo que me estaba pasando por la cabeza en ese momento. Y si vemos su ADN, se parece un poco a mí. Yo pienso que fue algo natural del roce diario, del encuentro diario, del producir, yo interpretar, yo seguir su guión. O sea, fue algo que fue surgiendo como tan naturalmente, que no te puedo decir ni qué día empezó, ni qué día terminó. Yo sí sé, pero no te puedo decir qué día empezó. Pero fue una relación muy dispar. Yo le llevo muchos años a René. Y eso, al final, pienso que pasó factura. Yo no estaba dispuesta a asumir otro momento de mi vida. Mis hijos estaban grandes. Yo tenía muchas responsabilidades. Y entonces empezó, él tiene un temperamento muy fuerte. Yo tengo un temperamento más fuerte aún. En las relaciones, soy también un poco combativa. Y eso nos llevó al traste con la relación, que terminó de la forma que terminó. Nosotros duramos cerca de dos o tres años. Terminamos porque yo estaba haciendo una película. Y Chevronite no estaba funcionando. Ni la oficina estaba funcionando, ni estaba funcionando el programa como con las expectativas que yo tenía. Yo estaba muy estresada. Yo iba a Constanza y venía el mismo día a Cerche Veranay en la noche. Entonces estábamos como todos muy irritados. Hubo un incidente de un conato de incendio en la oficina. Explotaron unas plantas eléctricas. No recuerdo bien qué fue. Y eso lo detonó todo. Fue algo que no tuvo que ver con nada de lo que la gente piensa de lo que pasó después. Yo hice un planteamiento, un esquema de negocio, llamémoslo de alguna manera, por lo que yo entendía, me correspondía por el derecho de autor, por haber creado ese proyecto. Derechos que yo entendía que le había compensado, porque había sido un trabajo que se había pagado, y que se había, un programa que se había hecho con un dinero que había aportado yo. Esa experiencia fue muy amarga para mí. Cuando me di cuenta que querían mover las fichas de una manera incorrecta, fue la única vez o la primera vez que yo convoqué a los medios para dar a conocer el punto de vista real de las cosas. Luego del problema que tuvimos, que no llegó a la justicia, gracias a Dios, porque ambas partes concedimos algunas cosas y logramos un punto en común. Aprendimos algo, que los roles se respetan. No, yo creo que ni llegamos a hablar en la oficina. Yo creo que hablamos más bien por teléfono, y quedamos en que él no iba a volver más a la oficina, que yo me iba a buscar otro productor. No, yo creo que no nos llegamos a encontrar nunca físicamente. ¿Qué terminó primero? ¿La relación laboral o la relación intermedia? Todo fue junto. El teatro me encanta y me gusta el cine. Ha sido un placer conocerle, señor alcalde. Usted es un hombre encantador. Ñico, dígame Ñico. ¿Y usted omite? Milagro, Milagro es una excelente actriz. Milagro, en las rutinas de humor que nosotros hacemos en el programa, siempre que se involucra, lo hace genial. Pero me gusta, me gustaría si no tuviera este compromiso diario que yo tengo con la televisión. El teatro requiere y demanda demasiada entrega. No solo el tiempo que tienes que pasar ensayando, es el compromiso emocional con tu personaje. Glamour, Sexo, Divas y Otras Mentiras fue el espectáculo que hizo Milagro junto a Tania, dirigido por Wadi. Me pareció atrevido, me pareció que le encajaban también a ambas. Creo que se lo disfrutaron muchísimo. Wadi supo sacar a la personalidad a ambas también. Sacaron un humor que la gente no veía en televisión. Nunca diva, una nunca diva es aquella que ha luchado más que ya veneno. Y el cine es una pela. El cine es, me gusta hacer películas porque tú puedes interpretar más serenamente. Cojo muy bien, que sean papeles cortos. Yo le propuse el que hiciéramos un programa de concursos así, bien divertido y todo. Y Milagro le gustó la idea. Qué chévere saber, para mí es mi... Es la parte que yo siento que le devuelvo a la sociedad de todas las bendiciones que he recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!